La seguridad en cuanto al golpe de timón anunciado en la campaña de Diego Sinoe Rodríguez Vallejo y repetido después ya como gobernador electo, empieza a tomar otros matices, incluso a hacer un poco de crisis. Hoy Diego Sinoe Rodríguez Vallejo mostró en esta reunión con varios liderazgos empresariales en León pues pocas seguridades, o no quiere anunciar o no está aún cierto de lo que va a ser. Incluso matizó muchísimo, muchísimo el esquema que planteará en los próximos días. Dijo que golpe de timón necesariamente significa cambio de personas, abriendo un poco la puerta a lo que todo mundo supone que se pretende que es la ratificación de Carlos Amarripo en la Procuraduría de Justicia lo que sin duda sería todo un tema para polemizar. Pero además, bueno, Diego no quiso contestar preguntas de los medios. La reunión con los empresarios fue a puerta cerrada, hay versiones de lo que ocurrió ahí, pero no sabemos nada por boca del propio gobernador electo, que como dicen los colegas reporteros de la fuente, cuando era gobernador le urgía contestarnos preguntas, cuando era candidato, perdón, cuando era candidato. Hoy como gobernador electo no quiere caer en la posibilidad, en el riesgo, en el peligro de decir algo pues fuera del guión, está muy refractario a las entrevistas. Vamos a ver el video completo, cortesía de nuestro amigo y colega Fernando Velázquez de Noticieros en Línea. Un saludo a Fernando y agradecerle la posibilidad de usar su video, de cómo se dio hoy esta salida de Diego ahí trompicada, trompicada y ya empujones, para no declararle a los reporteros que cubrían, que esperaron por horas a que terminara este desayuno. Escuchemos. Con todo gusto, Luis pues, no quiere hablar en este momento. De acuerdo a lo que informó José Arturo Sánchez Castellanos, anfitrión de la reunión con el gobernador electo Diego Sinoa Rodríguez Vallejo y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, entre todo lo conversado, uno de los temas fue la estrategia de seguridad y ahí les aclaró que el golpe de timón no quiere decir que se tenga que cambiar a los titulares de las dependencias. Ojo con eso. Así lo dijo Sánchez Castellanos. Sí, el golpe de timón está más enfocado a una reingeniería total, a una reestructura total de la Secretaría de Seguridad principalmente, de fortalecer la institución porque actualmente coincidimos en el diagnóstico de que las instituciones, las instituciones de seguridad en el estado de Guanajuato están muy debilitadas y muy desgastadas. Entonces, el tema va más bien primero por hacer una reinería interna, hacer una reestructura total, hacer un cambio en la estrategia y después buscar a los titulares que pueden o no pueden ser los que están actualmente y en eso coincidimos y más o menos es, digamos, consistente con el discurso que nosotros hemos venido manejando en el sentido de que los nombres actuales, digamos, no es la prioridad, sino la prioridad es cambiar toda la estructura y la reingeniería.